Yo sé lo que pasó entre los dos, porque el destino se atravesó. Fue como un bello despertar, fue como un rayo en la oscuridad, una tormenta en mi corazón, lleno de amor esta ilusión, y esta ternura que hay en ti, hace mis días soy tan feliz. Y sentí que no fue casualidad, que el destino nos juntara a los dos, para amarnos así. Cuando tu boca pude besar, cuando tu cuerpo pude tocar, sentir tu piel sobre mi piel, sentir la lluvia en el amanecer. Y sentí que no fue casualidad, que el destino nos juntara a los dos, para amarnos así. Como si el mundo se fuera a acabar, como dos niños queriendo jugar, y descubriendo en tu cuerpo mujer, este amor de los dos. Como si el mundo se fuera a acabar, como dos niños queriendo jugar, y descubriendo en tu cuerpo mujer, este amor de los dos. Como si el mundo se fuera a acabar, como dos niños queriendo jugar, y descubriendo en tu cuerpo mujer, este amor de los dos. Como si el mundo se fuera a acabar, como dos niños queriendo jugar, y descubriendo en tu cuerpo mujer, este amor de los dos. Como si el mundo se fuera a acabar, como dos niños queriendo jugar, y descubriendo en tu cuerpo mujer, este amor de los dos. Como si el mundo se fuera a acabar, como dos niños queriendo jugar, y descubriendo en tu cuerpo mujer, este amor de los dos. Como si el mundo se fuera a acabar, como dos niños queriendo jugar.